Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Les quiero contar antes que nada Primero, un fabuloso vehículo que les traigo hoy Lo segundo, les quiero recordar de que se trata el canal de Artesanos Car Club El canal de Artesanos Car Club es prácticamente una guía de compra para ustedes Es un canal para quien quiera conocer el vehículo Y es un canal para el que lo quiera adquirir Claro que les vamos a traer vehículos nuevos Es lógico que les vamos a mostrar los últimos lanzamientos en las marcas En algunos momentos, desafortunadamente en Costa Rica no hay tantos, pero los hay Vehículos super deportivos Pero que es lo que sucede? Yo no debo demostrarles un vehículo super deportivo si usted no lo va a adquirir Quizás porque lo quiera conocer Nuestro canal lo que quiere es que usted inicie con cualquier opción de vehículo Y marca europea premium Y vaya escalando en la compra de su vehículo Pero antes de hacerlo lo va a conocer La idea no es comerme un pedazo de carne espectacular que usted no se pueda comer La idea es que usted los conozca y sepa Porque es que en este video lo vamos a ir llevando de la siguiente manera Hoy les traigo un Audi A3 como tercer punto 1.8 TFSI Tracción delantera Hay varias motorizaciones, pero a donde voy? La idea es que conozcan este vehículo supremamente bien Les voy a contar lo bueno, lo malo en el transcurso del video Y los posibles fallos que ustedes pueden tener Les recuerdo que nosotros tenemos un portal web en Costa Rica Para los mejores vehículos premium No cualquiera Si usted tiene un vehículo premium en Costa Rica Y está en excelentes condiciones Soy su página web Si no, hay otros portales Entonces, la idea es que al final de este video Le voy a contar Que posibles fallos puede tener en el vehículo Y quizás como los pueda solucionar De esa manera, usted va a estar tremendamente preparado Para adquirir el vehículo y prepararse quizás Para el fallo que le vaya a tener O como solucionarlo Así que, bienvenidos a este video De este fabuloso Audi A3 Sedán Me encanta Ah, se me olvidaba Le voy a dar también los pros Los contras Para la adquisición de este vehículo Y una calificación que hemos implementado En Artesanos Cat Club Primero que todo, Audi ¿Qué es lo que me gustó de este vehículo? Es un auto juvenil Para mí, no tiene un corte familiar Su competidor quizás es muy parecido al CLA De Mercedes Benz Es un vehículo que quizás Para usted como familia Le quedó un poco incómodo Pero si usted es una persona soltera Si usted es más o menos joven Creo que es espectacular En mi caso, no es un carro para mí Porque yo si tengo familia Necesito buen espacio de baúl Y necesito buen espacio de cabina Pero ojo Es el corte del vehículo Y eso no quiere decir que no me guste Si yo quisiera un juguete Y espectacular Mínimo sería el S o el RS Obviamente es un vehículo que nuevo Nos cuesta un dinero Usado lo conseguimos bastante bien Ahora, en equipamiento También lo podemos conseguir Con la versión Slime Buenísima Porque viene con No solo un paquete estético Si tiene ciertas Y si no que también Tiene ciertas modificaciones Que también son interesantes Por ahora Empecemos con el vehículo Primero que todo Como les dije El frente es muy Audi Es muy moderno Se ve muy lindo Y muy juvenil Viene con luces Vicenon Ojo con algo Unas versiones Vinieron Con H7 Con luces halógenas Normales No me gustan Para absolutamente Nada No alumbra nada Tecnología Viejísima Y nada que ver Mínimo garantícese Que este vehículo Traiga las luces de Vicenon Son buenas No traen el sistema automático De luces Pero son bastante interesantes Otra cosa Que quizás me llama la atención Es que el vehículo Tiene mucha tecnología LED Pero en algunos detalles No la trae Como estas direccionales Que están viendo Que es un bombillito Extraño Aquí abajo Si tenemos Antinieblas Con luces halógenas Ahora La parrilla frontal Muy linda Este rojo Me parece espectacular Me parece muy bien hecho Y tiene unos detalles De ingreso Porque son activos Ingreso de aire Para refrigerar Bastante Bastante bonitos Efectivamente Acá tenemos Esta pieza decorativa Lava faros Y recuerden Que este cuadrito Que tiene acá Es para cuando usted Si se llegara a estrellar Porque difícilmente Se va a varar Quizás atrás Tiene un gancho Como un tornillo Que ancla acá Para jalar el vehículo Estos vehículos Se transportan En plataforma No jalados ¿Verdad? Ok Tenemos Un frontal Muy grande Espacioso El motor Tiene una capacidad Bastante grande De espacio Y eso está muy bien Ahora les quiero presentar Lo que es la parte Del motor Tenemos Un motor 1.8 Turbo Que nos entrega 180 caballos de fuerza Con una caja Stronic De 7 velocidades O manual De 6 El 0 a 100 Lo hace En aproximadamente 6,7 segundos Y les advierto Yo sé que en Europa Consumen muchísimo Y en Sudamérica La caja manual En lo personal Nunca lo aconsejo Porque las cajas Ahora son muy eficientes Muy buenas Y nos entregan Una deportividad Muy interesante Así que No veo La complicación De una caja manual Que después de un tiempo Que cambiar Clutch Que se vuelve largo Que bla 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 Mucha complicación Y costoso Las cajas automáticas No se dañan Siempre y cuando usted Ponga primero el freno de mano Un consejo Antes de apagar el vehículo Y descargar el peso del vehículo En el freno De mano No en la caja De resto De cada 10 cajas Que se dañan 10 son manuales Así que Prefiero automático Ok Motor TDPSI Básicamente No hay mucho que mostrar Porque realmente Ahorita está lleno de etapas Y realmente Ahora en estos vehículos La confiabilidad es muy alta Y como para qué Meter la mano a estos Sino para limpiar Así que Un excelente motor Muy eficiente Un 0 a 100 Y un consumo aproximado En números Dicen que es un 6,7 En la realidad En un consumo mixto Ciudad Fuera de ella Andamos por los 8,99 Y además de eso Por lo menos En este 1.8 Trae el paquete De conducción Que es eficiente Deportivo Que ahora se los voy a mostrar Y eso también ayuda A la economía De combustible O a generar un poquito Más de deportividad Ok Una de las cosas Que más me gusta De este A3 Es el continuismo Que tiene Ese es un 2016 Ya salió el 2020 Y es muy Muy similar ¿En qué Lo beneficia usted Si lo adquiere? Es que no hay Un cambio tan drástico Como para que la gente diga Que ya tenés el anterior Y ya tenés el nuevo No Quizás el que lo compra nuevo No lo beneficia tanto Pero igual A todo nos beneficia Ese continuismo Eso funciona Ahora ¿Qué tenemos? Algo que los vehículos De hoy han perdido Y a mí Personalmente Me encanta En los años 2005 6 7 4 En 2000 Para arriba Los carros eran formas No eran redondeados Eran formas Y es algo que este vehículo Aún conserva Déjenme explicarle De qué estoy hablando Miren esto Aquí hay sol Aquí hay sombra Aquí hay sol Aquí hay sombra Todos estos difusores de luz Están por todo el vehículo Como esta línea Se va hasta atrás Miren que genera una sombra Y genera brillos Este guardabarro inflado Esta puerta muy vertical Este lado más hacia arriba Este metido así Entonces Esta cantidad de formas Lo único que hace Es hacer ver el carro espectacular Cuando está con el sol Cuando está en la oscuridad Cuando está con luz de luna Cuando está en la calle Se hace ver espectacular Y eso es de las cosas Que yo aprecio del vehículo Los frenos de disco Se ven por medio de los aros Estos detalles Que tenemos de las tapas Tornillos Tuercas De los tornillos Perdón De las ruedas Bueno Los aros Rines Pues si usted los adquiere En diferentes paquetes En los que usted desee ¿Verdad? En este caso Tenemos unos que son bastante bonitos Y en este caso No en todos Tenemos los retrovisores Con acabado de aluminio Un contraste Espectacular Y algo que me gusta De este vehículo Es que el marco Lo que es La moldura Lateral De las ventanas Es cromada Demasiado lindo Con un contraste negro Demasiado bien Así que Genera un contraste Muy bonito Además tenemos La direccional integrada Y algo que me gusta Acá Por la parte interna Del retrovisor Tenemos una lucecita Para recordarnos Que la tenemos instalada Porque aunque no lo crean Hay gente Que se le queda instalada Y no se da cuenta Eso es una medida De seguridad Bastante buena Ok Tenemos entonces Un techo Con una caída Que nos perjudica Al guito En la parte del pasajero Que ahora lo vamos a ver Pero bueno Es sacrificar un poco El diseño No Perdón La comodidad Por el diseño Una caída pronunciada Del pilar C Y como les digo Siempre miren Esta muy pronunciada Curva que tiene acá Que a mi en lo personal Me parece muy muy bonita En este caso Tenemos los aros O rines De medida 17 Podemos elevarlos A más medida Si usted lo desea Y le puede incluso Poner los del S O los del RS Si quiere hacerlo Más espectacular De lo que ya El vehículo es Acompáñenme A conocer El área trasera De este vehículo Hay algo que me gusta Y es el diseño De los stops Calavera Les dicen en México Me parecen Tremendamente acertados Con terminación aguda Que lo hacen ver Supremamente moderno Esas son las diferencias Al comprar el Premium Que pasan los años Y el vehículo Se sigue viendo súper bien Ok En materia Primero que todo Una mini tapita Es pequeñísima Ahora Tenemos un espacio Entre la espalda de la silla Y la tapa Enorme Es una pena Que esta área de arriba No se pueda aprovechar Porque no podemos poner objetos ahí Pero lo que si tenemos Es dos tapas De parlantes enormes Que no son parlantes Todas La derecha No trae nada La izquierda Trae un bajo de sonido Suena bastante Bastante bien Y es el sonido Estándar del vehículo Me gusta montones Ok Esta tapita Está rematada Por un muy lindo Alerón Pequeñito Muy muy elaborado Que si lo quiere de carbono También lo puede conseguir De carbono Pero en este caso Le queda bastante bien Y tenemos entonces Una tapa Que miren que es pequeña Es pequeña No solo a lo largo Sino también a lo alto El bumper La parte ancha Y me parece Que queda bastante bien Toda la tecnología Del stop Está elaborada En LED Y me parece Como se darán cuenta En la imagen Que se ve Supremamente bien Y con unos detalles Muy muy bonitos Ahora Acá cuando es slime Le ponen slime Cuando es slime verdadero Y 1.8T Ahora les voy a mostrar La parte interna De este baúl Ok Que tenemos Apertura manual Apertura y cierre manual Encontramos acá Que ojalá nunca Las vamos a usar Los triángulos de seguridad Que es uno solo Ok Tenemos algo muy particular Estas varillas Están Por el diseño del vehículo Están quitándole capacidad Al baúl Pero muy inteligentemente Lo que ellos hacen Es poner esta tapita Para que cuando baje esta barra No nos vaya a golpear El equipaje que tenemos ahí No sabemos Un mueble Algo que queramos meter ahí En los espaldales De las sillas Se retraen 80-20 Me parece Bastante bien Ahora Audi tiene cosas Muy interesantes Por ejemplo Porque a este cliente Me la entregaron O las Las alfombras En caucho Y también Las de velour Están adelante instaladas Ahora las van a ver Estas son de muy buena calidad Land Rover Debería aprenderle un poquito A estas alfombras Las de Land Rover Pesan un montón Son gruesísimas Son malísimas Estas salen bastante Bastante buenas En eso no van a tener Ningún problema ¿Qué más tenemos? Tenemos una rueda de repuesto De uso temporal Claro que sería mejor Que fuera Una rueda de repuesto Del mismo tamaño Y diseño De las exteriores De las que tiene puestas Eso sería genial Pero digamos Que por lo menos la traen Aprecio un montón En las marcas Que siguen trayendo La rueda de repuesto ¿Por qué? Porque estamos en Latinoamérica Estamos en países Que nuestros gobiernos Son paupérrimos Son malísimos Y tratan las vidas Como si esto fueran Todas rurales Entonces esa rueda Hace muchísima falta Los sistemas De arreglo de ruedas Dejan mucho que desear Y adicional a eso Este vehículo Trae una red Que se instala Para que la carga No se mueva Otra red Al lado derecho Pequeñita Para instalar botellitas O lo que queramos Que no se nos mueva Y a la derecha Tenemos un muy buen Generoso espacio Para guardar Otras cosas Que se nos ocurra Y está manejado Por esta tapita Que tenemos acá O le están mostrando En las imágenes La boca de carga Es quizás un ítem Un poco delicado Porque es en cuenta Lo pequeña que es Si nosotros Vamos a meter Un objeto Con altura O quizás una bicicleta No se si cabe La bicicleta Pero complicado La boca es muy pequeña Tal como les mencioné Yo ahora Es un vehículo Quizás para gente Soltera O estos solteros Que carguen con amigos De manera ocasional Porque si es una familia Con hijos O coches Y todo eso para bebés Bastante difícil A no ser que sea Un solo hijo ¿Verdad? Voy a enseñar Ese vehículo por dentro Porque la verdad Es un vehículo Que vale la pena conocer Ok Nos encontramos En la parte interior Del vehículo Muy bien rematado El vehículo Y sobre todo Que me parece Que dentro de su gama Está muy bien equipado Para el desde ¿Verdad? Bueno Desde Porque este tiene Unos adicionales Como los pedales de acero Las sillas Eléctricas La forma de las sillas Igualita a la slime Con alcántara Y piel Y adicional de eso Tenemos las sillas deportivas Que son las que tienen Extensor de muslos Manual Pero lo tiene Ahora vamos a mirar El confort de la silla Cuatro vidrios eléctricos Son sus retrovisores eléctricos Ni debería decirlo Y con sistema Antiaprisionamiento Muy duro Hay que hacerle Muy duro Para que funcione Pero no importa A este lado de acá Tenemos la apertura De la tapa del motor Y aquí tenemos Sus luces Automáticas Con las luces En caso de mucha lluvia Que se encienden Unas luces laterales Y la roca trasera En caso de que haya neblina O demasiada lluvia Y no nos vayan a golpear Recuerden que enciende Una sola No las dos Porque hay gente Que pensó que era mala Vamos a ingresar A la cabina El ingreso Obviamente es un techo Un poquito bajo Por la aerodinámica Del vehículo en sí Y tenemos Que la apertura De la puerta Es muy buena Y la agarradera Está muy bien posicionada Porque solo Me adelanto un poco Y en automático Le llego a la manija De la puerta El acabado de aluminio Es bastante Es muy pequeñito En estos momentos Los diseños Están basados muchísimo En las molduras Curiosamente Audi no Me llama la atención La moldura es muy discreta Es un aluminio Muy bonito satinado Que se combina Con las chapas En el mismo diseño Algo que trajo Este vehículo adicional Que usted lo puede adquirir después Son estas ventilas Tipo turbina Con este anillo En este caso Me pareció un color Porque tiene varios colores En este caso Como el vehículo Es exteriormente rojo Este color Como un cobrizo Me pareció Que es un detalle Muy muy bonito La moldura de ingreso A la cabina Es de aluminio Si fuera un slime Esa moldura Diría slime Ok Que tenemos La silla eléctrica Digo que en estos momentos Tenemos un adelanto importante Con su competidor El CLA Porque el CLA En ese sentido No trae sillas eléctricas De hecho Mercedes Benz Tiene la mala costumbre Hace muchos años En traer los vehículos Con el espaldar eléctrico La altura de la silla Eléctrica Pero la parte eléctrica De la posición longitudinal No la trae Me parece que debería hacerlo En eso me parece que este está mejor equipado Ahora Hablemos del timón En vertical Y en horizontal Muy bien Altura y profundidad Supremamente bien Si miramos A ver El nuevo modelo Ya trae El famoso Tablero digital Los relojes digitales Lindísimo Además Muy similar al Q7 No similar Lo mismo que el Q7 Que el RC8 Todo eso ¿Verdad? Aún así este trae el análogo Con una pantalla TFT a color Miren Les cuento que me gusta Está muy bien diseñada Perdón Absolutamente clara Y tiene Y tiene cada botón Donde tiene que estar En este tablero Nos está diciendo En este dash Nos está diciendo Que tenemos una puerta abierta Así que la información Es bastante completa Es muy muy buena Tenemos la pantallita Que la podemos guardar Si queremos guardarla O simplemente No, ¿por qué guardarla? Porque realmente Se ve bien Y no estorba la visual De hecho Me encanta la posición Me parece una solución Muy inteligente Porque uno de los problemas Que tenemos Es que a veces criticamos Que está muy baja Que está muy al medio O que está demasiado arriba Audi Lo solucionó Y si no quiere La pantalla oculta Si la quiere Póngala ahí Y además Se la pongo En un sitio Donde usted Prácticamente No quita la vista De la carretera Una de las cosas Que me gusta Es que Es monocrómico Monocrómico Es que Si me encandilan Se apaga El retrovisor Y no necesito La palanquita odiosa Que aún así Algunos vehículos Que lo traen No tiene mucho sentido Ahora Algo que sí extraño Es el encendido Por botón Ya debería traer Encendido por botón Eso no es ni caro Pero bueno No lo trae Me imagino que será Una opcional No estoy seguro Que si lo den Como opcional Lo más seguro Es que sí Pero por ahora Tengo es La llave La llave Es una cuestión Para modernizarse Honestamente Ya deberían De modernizarla ¿Verdad? Tenemos un sable ahí Y bueno Ya se ve viejita Pero digamos Que es práctica Pequeña De buen peso Material plástico Lo voy a prender Porque si no Me cocino Sin aire acondicionado ¿Ok? Como les dije Las ventilas Tienen una capacidad De aireación Muy buena Muy buena A este vehículo Le pusieron Este adicional Que es el imán Para poner el teléfono Y está anclado Original Porque este es de un S ¿Verdad? Está anclado A las ventilas Y no estorba Y va a ser bastante útil Porque ni siquiera Me va a estorbar A la pantalla Me parece bastante práctico Como botones rápidos Cosa que me encanta Los trae todos El selector dinámico De conducción Que le dicen Drive Select Les recuerdo Que el eficiente Hay un cambio No es simplemente eficiente Hay un cambio importante En eficiente Hay un modo vela O un modo impulso Lo que hace Es que cuando lo tengo En eficiente Y suelto el acelerador El carro sigue con su inercia Con su peso Con su impulso ¿Verdad? Es para economizar combustible En lo personal No me gusta Y no creo que ahorre mucho Prefiero mantenerlo En la parte automática Que el carro elija Dependiendo de como yo Lo esté acelerando Y esté demandando Del vehículo Él se va a acomodar Entonces prefiero Ese paquete ¿Verdad? Una de las cosas Que me gusta Es que el timón Es más que correcto Les recuerdo Que en el S O en el RS Trae un timón En diseño D En el Slime también El timón se lo pueden comprar Como opcional Lo digo porque Ya lo tengo que decir Las luces Y los limpiabrisas Tienen sensor Así que son automáticos No tengo necesidad De estarlos poniendo Y eso Es claramente muy acertado Y un control crucero Que no es activo Es un control crucero Para manejarme de velocidad Pero no es Que él se baja la velocidad O él la sube Eso no lo tiene Tenemos un conector Encendedor Eso ya está Más de dinosaurio ¿Verdad? Tanto el que fuma Como el que tiene Un encendedor Y tenemos Dos posavasos Que podemos extraer Si queremos Muy bonito Este posavasos Pero más Como basurero Lo utilizaría yo Este otro Lo tengo para poner No sé si el smartphone Creo que tiene una ranura Para smartphone Creo que ese es el motivo Y una cosa Que quizás no me gusta tanto Es que los posavasos Están muy cercanos A los botones Que tenemos acá arriba Entonces nos van a golpear Entonces no puede ser Un posavasos Un vaso muy alto Perdón Agarradera Agarradera para todos Me parece bastante acertado La palanca Nos dice que aquí tenemos Un Stronic La caja No me mata tanto Pero bueno Es buena Y tenemos Varias cosas importantes Curioso Este vehículo 1800 No trajo Las levadas de timón Pero si tiene El manejo deportivo Aquí en la caja Y tenemos aquí Algo que siempre Me va a quedar debiendo Un Audi Y es que La pantalla no es táctil Y el sistema MMI de ellos El interfase No es tan bueno O sea Sigue siendo complicado Simula cuatro esquinas Que tengo que estar manejando acá No es tan bueno Honestamente llegó la hora De que Audi Le ponga la pantalla táctil Y que mejore este sistema Los quiero invitar Al área trasera Del vehículo Para que lo conozcamos Ok Área trasera Ventana pequeña Ventana pequeña No baja del todo Que quepa aquí Que quepa aquí una botella Muy acostada Va a ser difícil Pero una botella grande No Por lo menos Una botella de agua Tal vez sí Pero no es fácil De accesar Ok El ingreso No es muy grande Esta sí ya está en mi posición Yo soy pequeño Uno sesenta y siete Hay que tener cuidado El ingreso Porque este carro Pareciera un coupé Cae muchísimo El techo Y tenemos un pequeño vidrio Acá Que mejora mucho La visual E iluminación del vehículo El ingreso Obviamente como les dije Tener cuidado en la cabeza Ok Es un carro hecho para mí Para mi estatura Aquí estoy Justo Me quedan Dedito y medio de cabeza Y en el lateral Les cuento que voy a golpear acá Si soy más alto Va a ser muy difícil Uno sesenta y nueve Tal vez Y ahí es donde yo les digo a ustedes Que este vehículo Es muy juvenil O para gente sin hijos ¿Verdad? O a cargar con amigos De manera ocasional Prácticamente es un vehículo Para cuatro pasajeros Como la mayoría de vehículos hoy Aún así Para mi estatura La distancia de rodillas Es muy buena La posición de la silla Es muy correcta Y en este caso Como tiene estas sillas Parecidas las S-Line Les cuento que tiene Como una especie De salida Como si fuera El de muslos En las sillas delanteras Que lo hacen sentir A uno muy bien sentado El espaldar Es muy correcto Tiene apoyo lateral Me gustaría que fuera Más pronunciado Que sería mucho mejor Y además de eso Aquí en la mitad Tengo Una cosita Que me imagino Que es El botiquín Tal cual Aquí lo tienen Un chaleco Ah Un chaleco De seguridad Mira Muy acertado Eso lo acabé De descubrir Mientras estaba Hablándoles a ustedes Ok Aquí está Ok No tenemos En este caso Posavasos Hay unas versiones En 2.0 Que si traen posavasos Nada del otro mundo Pero ahí está el problema Entonces aquí Los de atrás No tienen posavasos Y Sofixi tenemos Y tenemos los 3 cinturones De seguridad Y vamos a mirar Porque Que tal nos va Aquí en la mitad Porque veo Un poco difícil Que estas El túnel Es muy alto Curioso lo del túnel Me imagino Que es para el escape Porque esto Es tracción delantera Llama la atención Ok Que tenemos Que el de la mitad Como siempre No va a estar Muy cómodo Y el espaldar Es duro Y la parte Donde me siento Es duro Y es alta Entonces mis vecinos Van a tener que soportarme Que me les esté cargando Encima Algo que me gusta Es que tiene Ventilas traseras Muy acertado Y un conector De 12 voltios No encendedor Tal como debería De ser adelante Pero resulta Que si me hago Aquí en la mitad Ahí sí que menos Ahí sí que de justo Me quedo medio dedito Despacio Y ahí no voy a caber Con tanta facilidad Entonces en definitiva Si es un vehículo Para 4 personas Y no muy altas Así que Vamos a las conclusiones El diseño Me conquista El diseño Me gusta un montón Es un vehículo Que satisface Para mí La estética O sea Me parece que es Demasiado lindo Ergonómicamente Es muy bueno Y se ve bastante bien El carro El carro es lujoso Sí Tiene unos acabados Muy superiores A la media Y muy superiores Incluso al CLA De Mercedes Benz Que tiene a veces Diseños y acabados Que uno se queda Como wow ¿Qué pasó? El precio Hablemos del precio El precio para mí Es un carro Que hoy Es muy adecuado Si quieres ingresar A la línea premium Si es la primera vez Que tienes un premium Y si además Estás buscando un carro Que te dé una relación De costo-beneficio Con los accesorios Y equipamientos Que trae Me parece Que la fiabilidad Es un tema Muy importante En el vehículo Pintura Ruedas Aire acondicionado Lo que necesiten Incluso repuestos Que importamos Para nuestros clientes Los repuestos Es a nivel latinoamericano Si usted está En cualquier país Consulten Si le vamos a enviar El repuesto Ahora Seguridad Es un vehículo Completamente seguro Como tema positivo Tiene todos los airbags Que necesitamos Y toda la medida De seguridad Que necesitamos La presentación Pues ya lo ven Ni se diga Y si a usted Le preocupa El consumo de combustible Como tema positivo También tenemos El tema de combustible Que es bastante bueno El rendimiento De este vehículo Sobre todo Del 1.8 Y el 2.0 Y ni hablar Del 2.5 Perdón Pues es muchísimo mejor Calificación De Artesano Star Club 7 ¿Y por qué 7? Y no 8, 9 y 10 Quizás por la capacidad Pero el resto Es un carro Que es fabuloso Es una buena adquisición Y lo recomiendo 100% Y más Si es el 1.8 Para arriba Me parecen geniales vehículos Saludos a todos Gracias por seguirnos Recuerden www.artesanoscarclub.com Info arrobo Artesanoscarclub.com Y nuestras redes sociales Nos agrada que nos escriban Y siempre recuerden Este es un canal Para cuando usted Desea adquirir un vehículo O conocerlos bien No les voy a mostrar vehículos Que usted no puede alcanzar O por ahora no puede alcanzar Les voy a mostrar vehículos Que son accesibles Para todos nosotros De eso se trata este canal Muchas gracias por seguirnos Y ahí lo tienen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video